Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, miren más que chulada, que bonito es lo bonito, que bonito es vivir la vida respetando la vida misma, respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás. Así no nos amanece el día de hoy, estoy por Rivera del Río, por este lado está la canchita, donde nos quedamos el día de ayer, pues está el Cerro del Chicol, el Cerro Alto, y empezamos a ir respetando nuestro medio ambiente, nuestro alrededor, respetando nuestra vida y respetando todo lo que nos rodea. Siempre hay que respetar la naturaleza, siempre hay que respetar a las personas con las que convivimos, hay que respetar las cosas para que la vida sea más bonita y llevadera. Aquí seguimos disfrutando este amanecer, por ahí está el puente de por calle, iba a decir el nombre de la calle, pero no me la sé, para que no tenga el dato. Aquí están esas colondrinas volando libremente, respetando su entorno, la colondrina y las ven, se alcanza a ver el revoloteo de esas pequeñas aves, que buscan vivir alegremente, respetando su entorno. Pues bien, vamos a empezar este recorrido, estamos ya en el barrio de San Jerónimo, barrio de Riva, y vamos a empezar este recorrido por esta calle, a ver si me acuerdo el nombre de la calle. Emilio Portes Gil, es el nombre de la calle, es la que estamos atravesando. Ya están preparándose para irse a los trabajos, a la chamba. Buen día jóvenes, buen día, ánimo no se asisten, buen día. Aquí miren, este paisito ya está, ya está en su punto de dar los primeros elotes, ya se viene la temporada de Luchepiada. Estamos en la colonia de los maestros, acá está el cerro del Chicoli, movimiento brusco a la cámara. Estamos en la calle Hidalgo, calle Hidalgo, y vamos a adentrarnos a una de las calles del barrio de Arriba, el barrio de San Jerónimo. Estamos por calle Hidalgo y vamos a darle para este rumbo. Por calle Hidalgo. Por calle Hidalgo. No es que chulado el sonido de la vida que se escucha, va a cantar de los pajarillos, los gallos. No, 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 chulado. Nuestra cerro del Chicol, regresa y nos toma, acá este amanecer, empieza a pintar las nubes en este día. Hoy es viernes, viernes de tianguis, ahí va la primera camioneta que me toca ver, ya se dirige ya hacia el tianguis. Hoy es viernes de tianguis, viernes de comercio aquí en nuestro pueblo. Y vamos a dar vuelta por Guadalupe Victoria. Buenos días. Dimos vuelta por Guadalupe Victoria, me pidieron un video por esta calle, así que aquí está el cumplido. Tengo más pedidos por hacer, espero poderlos. Y seguimos por calle Guadalupe Victoria. Y seguimos por calle Guadalupe Victoria. Como siempre hay que respetar las cosas, a las personas, a la vida, el respeto. Te lo debes de ganar y lo debes de dar también tú, respetando a tu entorno. Y seguimos por calle de Goyado, calle de Goyado, calle de Goyado, calle de Goyado de este lado. Vamos a seguirle. Por esta calle Guadalupe Victoria, de las primeras calles de nuestro pueblo, de nuestra Chavinda. Por eso son calles angostas. Ahí está la calle. De este otro lado, calle Zaragoza. Y vamos a seguirle caminando. Calle Zaragoza, es la que no me sé el nombre de esta calle que viene aquí a continuación. Esta sí no me la sé. Ahí está la calle. No tiene letrero. No tiene letrero. Al fondo está calle Pípila. Pero esta sí se me fue el nombre de la calle. Vamos a seguir por calle Guadalupe Victoria. Para terminar nuestro recorrido el día de hoy, en el puente de Lolita. Donde se está instalando el tianguis. Que está instalando hoy viernes. Aquí en nuestro Chavinda, Michoacán. Y como les decía, siempre hay que respetar nuestro entorno, nuestro ambiente. Respetate a ti mismo. Hay que respetar la vida. Para ganarte ese respeto. Y tu vida sea mejor. Calle Matamoros. Y vamos hacia el puente de Lolita en esta mañana. Donde vamos a tener el video viendo este hermoso amanecer en este día. Están instalando el tianguis. Ahí vienen ya las camionetas. Y yo los dejo con este bonito amanecer en nuestro pueblo, en nuestra terruña. Cholada de maíz piensa. Así que saludos. Que tengan un bonito día. Porque qué bonito es lo bonito. Hasta la próxima. Cholada. Cholada. Cholada.